Se ha recuperado y ahí lo ven trotando en el campo. La apertura de Ragui, centro al área, el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Joao Botinho! Si no lo habían visto, mírenlo. ¡Qué manera de agarrar esa pelota presentando el interior para batir al portero del Paris Saint-Germain! ¡Marca el Mónaco! Lo hace Joao Botinho en el Luis segundo. ¡Mónaco uno, Paris Saint-Germain cero! Cae el campeón del Alicante de momento en el Estadio del Mónaco. Sí, buena salida de Ragui. ¡Qué gran remate! Si debe al centro y Botinho de primera bate a Kevin Trapp en su palo más largo. Excelente inicio de partido. Estábamos viendo un París muy bajo en el campo. Muy bajo, defender con una defensa casi de contención. Esperando al Mónaco.